En el Sandra Vlog de hoy, las fabulosas costumbres del reportero en acción en el Tag del Reportero. Sandra Libers, estamos nuevamente en este videoblog con el Tag del Reportero. Siempre hay muchas cosas que contar en cuestión de la reporteada. En esta ocasión nos vamos a enfocar a lo que hace un reportero, sobre todo en el área de espectáculos. Si otros se identifican en lo mismo, pues ya tienes un gran problema. Pero nos vamos a enfocar básicamente en esto. ¿Qué es lo que hace un reportero? ¿Qué se imaginan ustedes que hace un reportero de espectáculos? Uno pensaría, pues va a trabajar, va a entrevistar al artista, saca la nota y bueno, y se da la información. Pero hay otras cosas muy fabulosas que hace también un reportero. Por lo cual el Tag del Reportero del día de hoy se enfocará al top 5 de las fabulosas acciones que hace un reportero en acción. Y empezamos rápidamente con el número 5. Solo cubres un evento si hay de comer. Efectivamente, si te llega la invitación de que tienes una rueda de prensa, una entrevista o alguna cobertura en específico. Normalmente checan. ¿Habrá comida? Si hay desayuno, chingues de madre, sí voy. ¿Hay comida? Perfecto. Y al momento de llegar es atascarme de comida como si jamás en mi perra vida hubiera comido. Y decir, todo lo que me tragué me va a rendir toda la semana. Si no, no es cobertura. Número 4. Hacerla de pedo si no hay comida. Efectivamente, llegas a un evento, tú no sabes qué pasó. Te invitan a cualquier lado para comunicar lo que sea. Llegas y lo primero que buscas es ¿Dónde está la comida? A huevo. Si no como, no trabajo. Y obviamente, la haces de pedo primero con el compañero. Ay, no mames, no hay comida. Bueno, mi perra, estoy hecho huesos. ¿Qué te pasa? Y el otro, sí, bueno mames, si quieren que les pongamos la nota, no mames, ve, 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 ve mis carnes, ve. Ve. Ah, un manjaje. Número 3. Meter comida a los conciertos. ¿Qué pedo? Porque siempre están tragando, me lleva la chingada. Pero bueno, meter comida, bebidas a los conciertos. Debido a que en los eventos de espectáculos, pues obviamente una cosa que es negocio, son los alimentos, los dulces y las bebidas dentro de cada espectáculo. Si no, no sería negocio. Por lo tanto, el reportero dice, yo no voy a pagar ni madres. Si por sí no me dieron de tragar en la rueda de prensa, ¿por qué voy a pagar ahorita? Entonces, tengo la fabulosa e ingeniosa idea de meter mi cocota, mi cerveza, mis papas a la mochila. Total, no me revisan. Y empiezo a tragar a gusto. Allá adentro. En serio. La dejen tragar. Número 2 Meter un chingo de personas a un concierto porque es tu staff. Y si no, la haces de pedo. Llegas normalmente con tu staff de trabajo, en el cual incluye el novio, la novia, el amigo, el que siempre te pide que te va a ayudar con el micrófono y con el cable. El chiste es que llegas como con 40 cabrones y todavía le haces de pedo porque no te dejan pasar a todos. Ay, ¿qué te pasa si te vengo a cubrir? Que la chingada, que no sé qué. Güey, no mames. Volteas a ver y son 10 cabrones. Esa es la mejor de todas en la línea del espectáculo porque si no lo haces, no eres un reportero de espectáculos, ¿verdad? Con estas fabulosas costumbres del reportero en acción, eso es la maravilla, lo bonito, la esencia del reportero de espectáculos que es nada más vas por la foto con tu artista favorito. Y es más, aunque ni te guste el chingue su madre, tú vas y te paras a un lado porque quiero la foto, porque conocí a Lola Latalera, porque conocí a María Victoria, porque conocí a quien se le pegue su chingada gana. El chiste es demostrar en Face que estoy con la celebridad. Vientos, ese es el trabajo profesional, ese es el chingón del reportero, esa es la nota máxima que se busca, poner tu foto, que es gloriosa. Soy hermoso. Sánchez Libres, eso fue el top 5 del tag del reportero con las fabulosas acciones del reportero en acción, sobre todo en la línea de espectáculos. Nos vemos en el próximo Sánchez Vlog. No olviden suscribirse a nuestro canal. Irmán, Sánchez, búscanos en YouTube para las notificaciones y encontrarás muchas novedades más aquí en este Sánchez Vlog. No me sigas en esa idea. Nos vemos.